Si vos no recibieras a Cristo Lo cual implica arrepentirte de tu pecado El que roba, deje de robar El que adultera, deje de alterar Medítenlo No dependo de Él por su pura gracia Para mi salvación Lo cual me va a llevar a ser una persona Con convicción de pecado Que lee la Biblia buscando Reflejar en su vida el carácter de Cristo Si vos no vivías así No sos cristiano ¿Cuál es el punto? Ser cristiano Es ando por mi cabeza Y creo lo que quiero Total, según mis propios parámetros Me considero buena persona Y alguna vez cuando me muera El Dios, quien fuera ese Dios Me va a recibir con los brazos abiertos Porque Él sabe que según mi propio juicio Soy una buena persona No se confíen con sus juicios La palabra de Dios dice Seamos sensatos Y eso solamente se logra con la introspección Yo me analizo a mí mismo A la luz de la palabra La luz de la palabra Y eso solamente se logra con la luz Y eso solamente se logra con la luz